Navidad Navidad Amigos Y yo solo con mis penas, sin dinero y sin hogar Música No tengo padre, ni madre, ni amigo Ni una mujer que pueda mis penas consolar Aunque me cueste la vida el aguardiente Tomaré sin medida en esta Navidad No tengo padre, ni madre, ni amigo Ni una mujer que pueda mis penas consolar Aunque me cueste la vida el aguardiente Tomaré sin medida en esta Navidad ¿Por qué será que la suerte A uno da bienestar Le da el amor por montones Y mi dinero va a gastar Y yo solo con mis penas Sin dinero y sin hogar Y yo solo con mis penas Sin dinero y sin hogar ¡Trompetita! ¡Trompetita Navidad! ¡Trompetita! 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 ¡Trompetita!